El último capítulo de DMC, Devil May Cry Libre de demonios Ahora podremos gobernar ¿Cómo dices? He dicho que podremos gobernar ¿Gobernar qué? Esto Todo Verge ¿Te refieres como Mundus? No 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 seremos igual que Mundus Nosotros respetaremos a nuestros sujetos No los esclavizaremos ¿Sujetos? Se refiere a ti A los humanos Pensaba que luchábamos por la libertad Luchábamos por su libertad No la vuestra No seáis tan simplistas Los humanos son débiles Son como niños Necesitan protección No solo de amenazas externas También de ellos mismos Nosotros Tú y yo los hemos salvado ¿Tú y yo salvarlos? ¿Quién sino? Una humana Kat fue útil Pero ¿Útil? Kat me salvó la vida Aceptó ser torturada Para que tu existencia quedara oculta Nos guió por la torre Hasta la guarida de Mundus Habríamos fracasado Si no fuera por ella Escucha No tienes ni idea Del caos que causarán los humanos Si no quieres aceptar La responsabilidad de protegerlos Mantente al margen Los gobernaré yo No te he ayudado a destruir a Mundus Para que ocupe su lugar No puedo dejar que lo hagas Vergil Y yo no puedo dejar que me detengas Hermano Mantente Al margen No lo hagas Vergil, por favor ¡Tú no te metas! ¡Vergil! Lucha entre hermanos ¡Vaporna! ¡Vaporna! ¡Suscríbete al canal! No hay ningún problema, se me corrompió el vídeo, la grabación, así que tengo que volver a grabarlo. Pero bueno es sencillo esto, pelea que se preveía desde el minuto 1 que apareció el hermano. Y es muy sencillita, excepto el final que es bastante complicado de acertar al final, ya veréis por qué. No lo sientas. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Huá! Vamos a ver, ya queda poco. Que cabrón, chaval. Es su forma, suspensión demoníaca esta. Y hace un doble el cabrón. Ves que cada vez que golpeamos al doble nos da unas esferitas moradas. Eso significa que nos da poder para la suspensión demoníaca. Y lo que pasa es que al final necesitamos la suspensión demoníaca para matar a Vergil. Hasta que me costó averiguar, igual estuve como un cuarto de hora peleando. Hasta que me di cuenta, bueno le di por error. Vaya. Veis, ahora no le puedo pegar. Pero si hago esto. Me lo cargué. Si no usas la suspensión demoníaca no lo puedes matar. Alvergill se regenera bastante y tienes que volver a pegarle. Y así hasta que haces esto. No, no. No, no, no. No le mates. Por favor. Te lo suplico. Detente. Por mí. Por favor. El mundo está ahora bajo mi protección. Has escogido el lado equivocado. Tú no eres humano, Dante. Y nunca lo serás. Y no sé por qué no se le ha puesto el pelo blanco, pero sí, se le queda entero blanco. Te quería, hermano. Como a ver, Gil. Y fin de DMC Devil May Cry. Es un buen juego. Me ha gustado bastante. Me esperaba incluso menos. No sé. Tampoco había jugado ningún Devil May Cry antiguo. Y no sé. Me ha gustado bastante. La historia es muy simplona, pero no está mal del todo. Pues típico, ¿no? Un malo demonio. Y luego al final el verdadero malo es tú. El que siempre te ha ayudado. Bastante típico. Y bueno. ¿Qué más puedo decir? El diseño artístico me ha gustado bastante. Todo ahí muy caótico y tal. Los boss como la fava están asquerosos. A más. La música súper buena. Sales de jugar todo motivado. Con Dust, Pie y Rock. Y no sé qué más que decir. Bastante bueno. Y muy bien. Espero que os haya gustado la guía. Y nos vemos en algún otro video. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!